Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les tocó baños a esta chamaca y a su hermanita, que ahorita les vamos a grabar video. Y bueno, es preciosa, vamos a empezar por la edad. Ella nació el 20 de junio, es decir, que al día de hoy que estamos grabando el video, tiene dos meses y una semana de edad y está en su etapa más bonita, más pachona, más tierna, donde está creciendo todo el pelo. Pero también todavía con el cuadro de vacunación no completo, más cuidados, más delicados, ¿no? Y bueno, es preciosa. Vean la cantidad de pelo, el color naranja, ahorita vemos su carita. También ella, pues, no le encantan tanto las alturas, entonces hay que consentirla. Y bueno, vamos a empezar por los papás, que aquí la sangre está increíble con esta niña. Recuerden que en la descripción del video de YouTube pueden encontrar más datos más específicos. Aquí luego nos apuramos porque nos gana la lluvia en los videos. Pero bueno, papá es Bob. A Bob lo importamos de Rusia como campeón ruso. También de Kirguistán, de Azerbaiyán y de otros países. Por ahí también lo ponemos en la descripción. Y les pongo el video. Y bueno, como vieron, Bob es preciosa, es color placantán. Y la verdad es que por eso lo importamos porque es un perro increíble. La mamá de esta chamaca es campeona mexicana, campeona joven mexicana también que es preciosa. Y el papá del abuelo materno es Crombel. Crombel que muchos ya lo conocen, multicampeón, tiene muchísimos títulos. Y bueno, les pongo el video de Crombel. Y bueno, justamente si notamos, por ejemplo, de los que notamos el papá y el abuelo materno son dos perros impresionantes. Los dos rusos, es decir que tres cuartas partes de la sangre de esta chamaca es de Rusia y de perros que la verdad son increíbles. Entonces, 11 de los 14 antepasados en su pedigris son campeones en belleza. Entonces, generalmente luego les decimos 7, 8 y es mucho. Y 11 campeones antepasados es más de la mitad. Entonces, es una niña totalmente de línea de campeones. Ahora, recuerden que los campeonatos son en ciertos detalles estéticos, bajo el estándar. No es tanto luego quien tiene la cara más bonita o el pelo más bonito porque luego se confunde, aunque es preciosa. Entonces, vean su tamañito, recuerden que va a crecer. Me voy a poner aquí al lado y vean de qué tamaño está esta chamaca. La voy a pesar, recuerden que tiene que seguir creciendo. Ponemos el cálculo que hacemos matemático, una aproximación que calculamos de adulta. Cuánto va a quedar ahí en la descripción del video de YouTube. Y ahí está en ceros. Y está pesando 840 gramos a los 2 meses y 10 días de edad. La voy a poner aquí en la mesa justamente para explicarles un poquito más. Ella pareciera un poquito como macho, ¿sí? Es una hembra con muchísimo pelo. Vean el pecho como está bien ancho. Vean la colita también por acá, la cara. Pareciera macho y es una hembra. Digo, ya vimos las líneas de sangre. Vean el implante de la cola, vean la cantidad de pelo y cómo se ve ancha. Les digo, estas son justamente las excepciones que luego vemos en hembras, en pomeranians de mucha calidad. Recuerden que entre más campeones y eso también un poquito más delicados, también el pelo se vereda más fácil cuando tienen tanta lana y hay que cuidar más de todo. La carita es preciosa. Vamos a ver los dientes. Y vean sus dientes de cachorra. La verdad es que es hermosa. Es preciosa esta niña. Es la primera vez que le grabamos video y le tomamos fotos. También se tiene que acostumbrar un poquito a la cámara. A veces es un poquito difícil para ellos. También van agarrando confianza. Y bueno, también esto negro, que sería más sable. Recuerden que esto, la mayor parte se cae de este tono. Y quedan más como el tono acá de la nuca, ¿no? Que también tiene tantito sable. Y bueno, la verdad es que estamos muy felices de presentarles a esta niña justamente de línea de campeones. Entonces, recuerden que todos los POMS, aunque no vengan de línea de campeones y hasta los que no son POMS, y cualquier perro, cualquier servidor, merece los mismos cuidados. Pero sí hay ciertas diferencias en características que de repente marcan justamente diferencia de que son más difíciles de encontrar. A veces más costosos, más exclusivos porque son más difíciles de encontrar y más costosos. ¿Por qué? Porque justamente vemos un poquito pecho, líneas de sangre, que el papá tenía las patas más anchas, más cuello, el implante. Todas esas cosas son de herencia y es años, años de paciencia para ver estos resultados y ver cómo van evolucionando las generaciones. Vaya, pues ahorita les grabo a su hermanita y disculpen que tenemos algo de prisa, pero ya se viene la lluvia. Y yo contento con esta chamaca y su cara preciosa, aparte de todo el cuerpo. De bonita tarde, mañana o noche.